Tú eres mi dama, mi gran amor. ¿Pero por qué quieres que le vuelan a dar un trancazo en la cabeza? ¿Tú crees que la persona que se lo dio, no le va a volver a dar otro más fuerte? ¿Tú qué tienes que hablar con mi mujer? ¿Tiene un romance? ¿Ojunto? ¿Es eso? Me acabo de enterar que Lupita hizo un trato de escondidas con Estela Mendoza. ¡Se vendió por dinero! ¿Qué? Estoy agotada de nuestras peleas, de tus gritos. Y tú ni yo nos merecemos eso. Necesito decirte algo. ¿Y no podía esperar hasta mañana? Estás despedido, Pedro. No quiero que vuelvas a parecerte en la obra. Si fue a ver a ese obrero, aquí va a correr sangre. ¡Sangre! Gracias por haber hecho lo que hiciste. Dios, gracias de qué. Créeme, esto es lo mejor para todos. ¿Para Pedro? No creo. ¿Y qué hace Lupita en su casa? Lupita decidió quedarse a vivir en mi casa por un tiempo. Nuestro futuro ahora está en tus manos. Tú sabrás lo que haces. ¿Por qué mi hija está viviendo allá? ¿Se volvió loca? Le lavaron el cerebro. No, 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 por Dios. Nadie le dijo nada. Llegó esta tarde diciendo que ya no podía regresar a su casa. ¿Qué? ¿Tuvieron alguna pelea con ella? Vamos a buscarla. No, no, no. ¿Qué tiene que hacer mi sobrina viviendo sola contigo? Yo no vivo solo en mi departamento. Está la señora Alfonsina, está Rubén. Claro, claro. Pues si salió corriendo detrás de ese baboso. Yo solo vine a informarles que ella está bien y está en mi casa. Claro, está un poco nerviosa. Dice que es muy difícil para ella volver aquí, que no tiene otra opción. Y si me permiten una sugerencia, es que de verdad no me parece ninguna mala idea que Lupita y Rubén arreglen sus diferencias. Esa es la única manera de que tengan una relación sana. Además, todo sea por ese niño que viene en camino. Usted me va a perdonar, pero yo a usted no le permito ninguna sugerencia. ¿Cómo se le ocurre que la solución va a ser que Lupita se vaya a convivir con el que la desgració? Por Dios, ellos no están conviviendo ni durmiendo en la misma recámara. De verdad, Margarita, la cosa es mucho más sana de lo que parece. Ay, por favor. Me Lupita en una casa ajena. Ella está bien. Entenderán que no la puedo traer obligada de vuelta. Ya mañana van a poder hablar con ella mucho más tranquila. Ya, tranquila, hermana. Ahora no se puede hacer nada. Ella se fue muy afectada de aquí. ¿Y se llevó algo de ropa? No. Ok, yo voy a ir a prepararle una maleta de ropa, ¿sí? No, no, no. Yo voy. La que tuvo la pelea fui yo. Y la que va a tratar de arreglar esto soy yo. Ya regreso. Déjeme sola, papá. Se me va a pasar, pero quiero estar sola. No seas injusta con Gina, mija. Tú sabes que ella ha hecho lo posible para que tú y Pedro... Papá, por favor, respeta lo que te estoy diciendo. Quiero estar sola. Mira, mija, aunque tú no me creas, yo estoy bien orgulloso de ti. Me gusta que seas así, que no te dejes de nadie. Oye, eso te hace una gran mujer. No me gustan las injusticias. Eso es todo. Además, Pedro realmente necesita ese trabajo. Nosotros lo vamos a casar. ¿De qué vamos a vivir? Y aunque me choca que Pedro trabaje a su lado, no soporto que la fresita esa tenga el poder de correr a mi novio porque se le antoja la gana. Ay, perdón, papá, es que la odio, la odio. Habla tú con la tipa esa, ¿no? O con el jefe de todos, el... Tomás, Tomás. No, 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 no. No metas a ese señor en esto, mija. Papá, esa tipa no puede servirse con la suya. Si tú no hablas con ese tipo, te lo juro. Digo que se acabó el asunto, ¿eh? Mira, mira, yo mejor me voy a dormir y ya. Buenas noches, mija. Por fin llegaron. Por un momento creí que no te iban a dejar salir. Ay, cállate, Isabel, me inventes. Pero ya estoy aquí. Se nos hizo el milagrito. ¡Me soltaron, carnalita! ¡Me soltaron! Y la neta, pues ni me quiero acordar de las rejas que me he encerrado. Eso se quedó atrás. Con el pasado, profecita. Créeme que quisiera creerte. Nos tardamos porque tu hermano insistió en comprarte flores. Hace un amiguito, mija. ¿Qué? Pues es lo menos que podía hacer, ¿no? Acá por haber cuidado a la jefecita hermosa. Y pues por haberme alivianado con la lana del abogado. Lo hice por ella. La pobre no durmió en una noche tranquila mientras tú estuviste encerrado. Jefecita hermosa. Le prometo, escúcheme bien. Le prometo que voy a cambiar. Que voy a ser el hijo que usted soñó. Porque le debo tanto a usted y pues a mi virgencita también, ¿verdad? Y me debes a mí también. Me debes mucho dinero, Ángel. Así que espero que te encuentres un trabajo digno y empieces a ayudar con los gastos de la casa. Mita, ¿y tú que eres tan digna? ¿Por qué no le consigues un trabajito ahí en la empresa donde estás trabajando? No basta con traer el sustento a la casa. Uno tiene que ser bien solidario con los suyos. Sobre todo con tu hermano, mita. Tu hermano ahorita te necesita más que nunca. Te necesita. ¿Por qué se casó? Creí que era lo correcto. Él siempre fue muy bueno conmigo y con toda mi familia. ¿Tú amas a tu novia? Por mi culpa está en esa silla de ruedas, señorita. Por mi culpa nunca va a volver a caminar. Estamos atados a la culpa y al compromiso, Pedro. En esta vida ya no vamos a estar juntos. No importa el sentimiento que nos sube. ¿Quieres que le vuelan a dar un trancazo en la cabeza? ¿Tú crees que la persona que se lo dio no le va a volver a dar otro más fuerte? Y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Yo sé, yo sé de lo que está hablando. Pedro está en peligro. Bueno, tú sabrás qué hacer para que Pedro tenga cada vez menos razones para quedarse aquí en Los Ángeles. Sí. Por eso lo hice, mi amor. Por salvarte. Pero perdóname, perdóname. Porque yo no me lo puedo perdonar. Sí, pero ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué llegaste a mi vida hasta ahora? Ay, si te hubiera conocido en otras circunstancias. De cualquier manera la hubiera amado como la amo desde el primer día que la vi. Estás despedido, Pedro. No quiero que vuelvas a perecerte en la obra. Te quieres deshacer de mí, está bien. Quédate con la bestia de tu marido. Que a mí nunca me vas a volver a ver, Ignacio. Aquí están las fajitas de pollo, papito. Qué fajita, ¿eh? ¿Cómo están? Ahora sí se ilusió, qué fecita, ¿eh? Para que agarres fuerzas, mijito. Ahora que empieces a chambear. Oye, Chabelle, ¿y qué? ¿De qué es tu chamba o qué tranza? No, está trabajando en una de esas constructoras de gente ricachona. Llévalo mañana, Isabel, llévalo. A ver si tienen un trabajo para él. No, no, mamá, olvídalo. Yo acabo de entrar y además solo soy la secretaria. La secretaria del dueño, mijito. No cualquier manta mojada. Es el que toma las decisiones. ¿Qué te cuesta, Isabel? Tú llegas y le dices, necesitan personal, no necesitan personal. Aquí está mi hermano y ya. A ver, mamá, ¿cómo voy a recomendar aquí a mi hermanito con el récord criminal que tiene? ¿Qué fa? A ver, si la Chabella no quiere, pues ya ni modo. Yo ya veré a ver quién me ayuda, a ver quién me echa la mano. La neta, sí tienes razón en desconfiar de mí. No, no. Si quieres desconfiar, que desconfíe de quien le dé la gana, que desconfíe del mundo entero, pero de tu hermano no. No, porque Ángel cambió, Isabel. Y si tú no lo ayudas, ¿quién lo va a ayudar? Tú quieres que vuelva a las calles. Quieres que vuelva a andar ahí donde casi, casi me lo echaron a perder. ¿Eso es lo que tú quieres, Isabel? ¿Es eso? ¿Y cuándo iremos a tener tú y yo tiempo para hablar tranquilos sin que nadie nos interrumpa? No sé. ¿Y ya ves cómo están las cosas por aquí? Con Pedro, con Valesciente y con Lupita dándoselas de rebelde. Sí, y tu vecino celoso. Olegario se llama el tipo, ¿verdad? Bueno, de hecho. ¿Qué era eso tan importante que me ibas a decir la otra noche? Antes de que nos interrumpiera tu vecino. Este es un buen momento para que me lo digas. Estamos solos. Ya ni me acuerdo. ¿Dijiste que era importante, Gina? Que había algo que tenía que saber. ¿De qué es? ¿De nuestro hijo? Aquí está todo. ¡Perfecto! Mariano, gracias por todo. Y dile a Lupita que la queremos mucho. Nosotras tenemos que madrugar mañana, así es que... Pero, Gina... Fue un gusto, Mariano. Con permiso. Nos vemos mañana. Bye. Oye. ¿Y a ti qué te pasa, eh? ¿Por qué te pusiste tan nerviosa de repente? Estoy cansada. Estoy muerta del cansancio. Eso es todo. Y tú vete a acostar, que mañana tenemos que ir a ver al médico. Llueve, truene o relampaguee. Lo vamos a ver, Margarita. ¿Qué pasó, mi amor? Me dejaste con la comida servida que te traje a tu recámara. Te quería tratar como una reina, como te mereces. Pero desapareciste. ¿A dónde fuiste? Salí a dar una vuelta porque necesitaba tomar aire. ¿Lloraste otra vez? Tomás, estoy cansada, me quiero acostar, ¿de acuerdo? Tienes toda la razón. Te preparo la cama, ven. No, ya te lo dije. Aquí no voy a dormir. Pero, mi vida. Voy a dormir en la recámara de Rubén hasta que las cosas cambien, Tomás. Hasta que tú no vuelvas a gritarme. Y hasta que vuelvas a respetarme. ¿De qué estás hablando, mi amor? Es que... ¿Acaso me tienes miedo? Buenas noches, Tomás. Rubén, siéntate a desayunar. No, no tengo tiempo. ¿Y sabes qué? A partir de ahora quiero estar lo menos posible en esta casa. No digas eso, mijito, por Dios, que Lupita se puede sentir mal. Que se sienta mal. Es tu culpa, ¿para qué andas de Celestina? Buenos días. Ay, no. Ay, nos vemos. Espérate, Rubén. ¿Cómo te vas a ir a la escuela, Lupita? Supongo que en autobús. Bueno, pero ¿la escuela queda cerca de tu casa? Sí, al ladito. Ya no llegaste, mi amor. ¿Sabes qué? Bye. Yo ya me tengo que ir, ¿eh? No, no, no. Rubén, mijito, ¿por qué no la vas a dejar en tu moto? Ay, ¿me haces ese favorcito? No, no. Te levantaste tempranísimo. Será por la costumbre. Nada más que ahora desayuno y sin nada que hacer. No por mucho tiempo, Pedro. Acepta mi oferta. Vete, por favor. Llévate a Mireya contigo. Aquí está mi vida, señora. Mira cómo son las cosas, Pedro. Hasta ayer tu vida era ir a trabajar a esa obra. Bastó una visita de Ignacia para que esa vida se esfume. Desapareció. Las cosas pasan por algo, Pedro. Las coincidencias no existen. Aquí ya no tienes nada que hacer. Confía en mí. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo lejos de toda la violencia, toda la discriminación. Esa gente solo quiere hacerte daño. Medhi.